El Ejército Mexicano Elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano, lograron la detención de un presunto delincuente, quien momentos antes intentó quitarse la vida, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron en la sindicatura de Takuichamona, en donde los uniformados realizaban recorridos preventivos, cuando observaron dos camionetas y una motocicleta. Al notar la presencia de las autoridades, el conductor del vehículo ligero, hizo señas a quienes viajaban en las camionetas, para que aceleraran la marcha, iniciándose una persecución. Metros adelante, los militares y policías observaron sobre el suelo la motocicleta, y su conductor, por lo que se acercaron. Posteriormente, el sospechoso sacó un arma de fuego, y amenazó con quitarse la vida, argumentando que no pretendía regresar a la cárcel. Fueron alrededor de dos horas en las que se dialogó con el hombre, y finalmente se logró la detención. En la motocicleta, se ubicó una mochila en cuyo interior se encontró una camisola tipo militar, así como otros objetos. Gracias. Gracias. Gracias.